Cuando te canses de andar tan solito Algo dejaste grabado al pasar a mi lado Y pienso que debo ser yo Quien te devuelva la fe Y le ponga remedio a tu corazón Aquí te espera un cariño Aquí te espera un amor Eres correspondido Y te voy a cuidar como un niño Aquí te espera un cariño Aquí te espera un amor Queda toda una vida Y felices seremos los dos Algo dejaste grabado al pasar a mi lado Y pienso que debo ser yo Quien te devuelva la fe Y le ponga remedio a tu corazón Aquí te espera un cariño Aquí te espera un cariño Aquí te espera un amor Y queda toda una vida Y felices seremos los dos Aquí te espera un cariño Aquí te espera un cariño A ti auténticui a tu corazón math etaja Aquí te espera un cariño